El rey vallenato Julián Rojas, oriundo de San Andrés Isla, viene de menos a más, luego de haber superado la etapa en que estuvo sumido en el trago y la droga. Él nunca lo ha negado y con gallardía lo ha sumido y puesto la cara para que la juventud que se levanta no cometa el mismo error que él. Claro que sí, claro que sí. Lo que sucede es que Julián Rojas es un hombre que ha estado en muchas circunstancias, pero Julián Rojas nunca se ha quedado tendido en el piso. Jamás. Julián Rojas no es como dice el dicho, no es morrongo, ni guarda anonimato, ni nada. Yo siempre he sido un hombre frenteado. He enfrentado mis problemáticas cuando he tenido problemas con el alcoholismo o con la drogadicción. Lo he dicho frenteado porque no tengo por qué ocultar una circunstancia que a la hora del té yo la puedo utilizar como un arma. Al mismo tiempo la puedo convertir como un arma en defensa y un escudo para las nuevas generaciones, para que no se maten alcohol ni mucho menos se maten a droga. Y más bien, retomen el ejemplo de echar para adelante y de enfocarse en cosas productivas y positivas. Entonces, mi querido Agustín, ustedes, señores periodistas, conocen mi perfil. ¿Sí me entienden? Soy el hombre que se negó a morir y tengo mi frente en alto porque si puedo ayudar, ayudarme a mí mismo y de esa manera ser un filtro para ayudar a las nuevas generaciones, Dios me bendice y nos bendice a todos. Grandes cantantes como Silvestre Angón lo han vinculado a su nómina para realizar conciertos en distintas partes del país y el extranjero. Ha manifestado también que ve con buenos ojos la combinación de acordeneros en un mismo espectáculo y en las grabaciones, lo cual le da categoría al producto final. La idea de que esas son fusiones, son compartidas a nivel de lo que son diferentes géneros musicales a nivel internacional. Por ejemplo, a veces un cantante de música urbana puede grabar con un cantante de vallenato o de otro género, pero los vallenatos, sobre todo los vocalistas, lo hacen para poder difundir, para tomarlo como un filtro, como un puente, para por ahí mismo poderse meter y mostrar lo que es el vallenato. No es malo, no es malo. Lo que es la parte de la fusión y lo que parte de la compartir internacional con otros artistas no es malo. Lo malo es de generar la música vallenata, pero eso no es malo porque eso es un compartir y por ahí mismo se ayuda al vallenato. Julián Roja está siendo aplaudido en los escenarios donde se presenta por su superación y profesionalismo. Y por eso estoy aquí, con el pecho abierto.